¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Top Spin 4 Tras muchísimo tiempo sin jugar, madre mía el tiempo que hacía que no jugaba, de verdad, meses que no encendía la consola O sea, increíble el tiempo, increíble la verdad Pero bueno, estamos aquí de nuevo con el Top Spin 4 ya que va a haber un enfrentamiento de Roland Garros Entre Nadal y Novak Djokovic, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver también qué tal está Novak Djokovic Yo no lo, no he visto el partido todavía de Berrettini, lo tengo pendiente, lo veré luego Pero entiendo que está en buena forma, eso sí, a Nadal lo he visto bastante bien Así que bueno, vamos a ver el enfrentamiento también Hoy se enfrenta Sissipas contra Sbereba Soy tonto Y a ver qué tal también, imagino que ganará el griego Entiendo yo y no sé, yo lo veo en cuatro sets Como mucho quizás Sbereb le gane uno Pero no sé, no sé Vamos a jugar con Nadal, por supuesto Contra Novak Djokovic, o al revés ¿Qué se supone que es más complicado? A ver, vamos a pensar Pablo, tú llevas el resultado cual suele ser siempre Ya sabéis que yo si gano, vale, significa que en la realidad con el que juego pierde, ¿no? Se supone, así que si juego con Novak Djokovic y gano Se supone que Novak Djokovic perderá Y creo que es un buen desafío Vamos a ponerle, claro, no tengo el rojo, estaría bien la equipación roja Pero bueno, se queda con esta Y Nadal, pues vamos a ponerle Le podemos poner la verde, ¿no? Ya que va más o menos de verde Ok, es que va entre medio, ¿no? Va limón Pero bueno La verde, venga, va, la verde La más bonita la verde, yo qué sé Vamos a poner experto, por supuesto Y vámonos Vámonos a lo loco A lo loco Como se me va a ir la olla Pues vamos a poner esto Tal cual ¿Vamos a poner super tiebreak? No ¿Vale? No Y porque no puedo poner como el sistema de Roland Garros Que si empata C6 En vez de jugar un tiebreak Pues sigue jugando juegos hasta el infinito, ¿no? Porque me parece que Roland Garros sigue siendo hasta el infinito Ya que en Wimbledon lo Lo Pusieron un tope de hasta 12 juegos O sea, creo que era hasta 12 Y en el 12 iguales Creo, ¿no? Sí, me parece que sí En el 12 iguales pues ya Se jugaba el El tiebreak, ¿no? O el super tiebreak La verdad es que eso lo tengo que repasar Porque no me acuerdo Cada torneo Y eso es una de las cosas que me mola mucho Cada torneo es En parte un poco diferente, ¿no? Que si en Roland Garros Se juega hasta el máximo de juegos Que si en el US Open creo que es tiebreak normal Que si en el Open de Australia me parece que es super tiebreak Al final O sea, no sé Esa cosita, esas variaciones A mí la verdad es que me molan, ¿no? Personalmente A ver Y yo Ase tela de tiempo Bueno, juego, ¿eh? O sea A ver qué tal estoy Por cierto, debería cambiarme Es que estoy aquí Con la graba O sea, con el programa de grabación Viéndolo y tal Pero debería Debería cambiarme de pantalla Ya Así que venga Ya estoy cambiado Y a ver A disfrutar Espero que se escuche bien Porque Bueno, estoy grabando también Con un programita Nuevo Que Intenta quitar el El sonido Y yo, tío Memoria muscular Memoria muscular Vamos a ver mucho peloteo Vamos a hacer dejadas Porque a Jokoi le gustan mucho Las dejadas Y perfecto Muy bien Muy bien Bueno Lo dicho Yo nada He estado viendo Varios partidos suyos Al completo además Porque hay algunos partidos Yo que sé El de Davidovic Por ejemplo Contra Sperev Lo vi también Y Y vi el primer set entero Y el segundo Y el tercero Pasé Porque digo Mentalmente Davidovic Está fatal Porque Es que es como si le fue el primero Al menos El poder igualarlo Pero En fin Ahí está el tema mental ¿No? O sea Si fallas mucho primero Y luego te sentas En que estás fallando mucho primero Luego no atiendes a A los Otros aspectos Vale Igual Vamos a buscar un poco el revés Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No 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 Jokovic por otra parte Es que es un Es un pedazo Jugador Tío Es súper completo Ya está A esa no llegas A esa no llegas Crack Es súper completo Uy casi Y su segundo Sake También es muy bueno O sea No sé Está increíble Y el que está increíble También es Es el griego Sissipas ¿No? Ese también está Genial Así que Ojo Porque Es Cada veces Hay más posibilidades De que Sissipas gane Es que Sissipas contra Nadal Sissipas contra Jokovic Sissipas hace mucho más O sea Mucho daño De hecho yo creo que Sissipas a lo mejor Quizás Tendría más posibilidades De ganar contra Nadal Que contra Novak Creo No sé Me da esa sensación ¿Sabes? ¿Vale? Golpe preciso Ahí ¿Y suficiente? No Que llega Chaval Que tengo que hacer ganadores Que si no llega Vale Pillamos esa derecha Y perfecto Vale Pues A ver si podemos romper A ver Nuestro objetivo Es ganar con Jokovic Porque luego En la realidad Pues Perderá Vale Buen saque Buen saque Buen saque Vamos a ello Fijaos Como está la pista Tío De las huellas Y demás Como mola Como mola Vi un poquito Del partido De De Novak Contra Berrettini Vi el Bueno El tercer set Vi un poco Al final Al final Perdió El serbio En el tiebreak Pero Eso Vi un poquito Y bueno A ver Yo creo que Gana Gana Sissipas A Sissipas A Sissipas Por el simple Hecho Del resto Osea Que si Que Sissipas Tiene su saque Y tal Si está acertado Yo creo que Aún así No se Muchísimo Más favorable Sissipas Sabes Esta dejada Joroba mucho No la he hecho bien No la he hecho bien Tío No la he hecho bien Pero esa es la típica dejada Que uff Molesta un montón Un cruzado Nadal juega muy muy al revés Muy muy cruzado Muy seguro Y aprieta cuando tiene que apretar Si no se dice que Bueno Nadal es que es súper Que mamón Bueno Pide perdón Lo normal Pero que lástima Tío Me ha faltado Ah Un poquito de De salir un pelín antes Tío Ahí tenemos el revés Vamos para atrás Vale 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 Y aquí lo pillamos Uff Que mal golpe Debería haberlo apretado Nos deslizamos un poquito Por esta superficie Intentamos pillar el contrapié Pero no ha salido A ver si ahora Tampoco Insistimos Insistimos Y ahora ya que está Tan en el pasillo Pues Lo finalizamos ¿No? Hemos molestado muchísimo Ahí en el revés ¿Eh? Se nota también Se nota Se ha notado Vamos a intentar Vamos a intentar Apretar un poquito Más también El resto Y no hacer Cortados Y ahí lo tenemos Tío Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos No podemos perder ¿Eh? Madre mía Me recordaba esto Más complicado La verdad Recordaba esto Más complicado Oh oh Bueno Por hablar También Se ha invertido Bien Y ha abierto Mítica derecha Abierta De Rafa Buscamos El revés Uh Ese contrapié Uy Ese contrapié No llegamos A esa No llegamos A esa Tío Buen golpe Ahí Profundito Pues Ventaja De nadar Con la tontería Al final Parecía que iba a romper Pero Pero no Vamos Y aquí apretamos De nuevo Vale 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 Relax Buah Que paralelo ¿Eh? No Se me va Que coraje Que coraje Que coraje Bueno Uno Iguales Cada uno Va Ganando Su saque Y ya está Tío Pelota En medio Pelota Que destrozo Pelota Fácil ¿No? Se bote Pronto Vale Hay más Profunda Haciendo daño También A ver Y ahí Y ahí lo Tenemos De nuevo Nos invertimos Buah Llega Todo Tío Llega Todo Vale Buena Buenísima Ahí nos lo Señala Que ha sido Línea Encueste Línea De ahí Del pasillo Vaya Paralelo También En él Rosando Línea Por fuera Ahí vemos El cortado Bastante Profundo Buenísima Defensa De Nadal Vamos a ello Buen saque Buen saque Buen saque Buen saque No voy a subir Me gustaría subir En parte Debería haber Adelantado un poquito El cuerpo Pero bueno Ya estaría No Buen saque Vamos Madre mía Tío He intentado subir Pero Ah Ahí me pilla Ahí me ha pillado Bien, bien, bien Hecho, bien hecho Muy bien jugado Me tengo Tengo que ir para atrás Llegamos Venga Vamos cruzando un poquito Más lo seguro Y aquí podemos apretar Esa bola profunda Hacía mucho daño Vámonos Vale, mantenemos el servicio Vamos a ver Si podemos ganar Algún resto Que Se ve complicado Se ve complicado Tenemos que intentar Buscar un poquito Más el revés Aquí igual Lo voy a tener Un poquito Más fácil Ahí está Madre mía Colega Madre mía Vaya línea Pero es que No llegamos Ni de coña Ni de coña Vale Buena, ¿no? Bien, bien, bien Vale Estamos Estamos De momento Ah, tío Esperando demasiado Estamos esperando demasiado Pues 40 nada, eh 40 nada Va Buena bola Profunda Esa Vamos a subir Buena Buena Buenísima Venga Va, 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 va Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Madre mía Como se alegra ¿No? Djokovic No, tío He visto la derecha ¿Sabes? He visto que se invertía He dicho No, tío Por favor Que me revienta Vale, vale, vale Bien, bien, bien Era muy complicado Hacer ese paralelo Así que vale Guay Ojo que estamos ahí Ojo que estamos ahí Doble falta Le hemos metido ahí La presión Un poquito Un poquito Con el Con el resto ¿No? Con nuestra pose Adelantándonos Así que Bueno 40 Iguales Pero esto Todavía no está No está dicho No pillamos Le contrapié De coña Uf Buena esa No Buenísima Vaya contrapié Que me he comido ¿Sabes? Vaya contrapié Que me he comido Muy rico El contrapié Ñam Ñam Vale Buena bola A ver si podemos No sé Echarlo un poco Hacia el fondo Buena Buena Uf Buena Buena Y buena Debería haber cambiado ¿No? Debería haber cambiado Creo No seguir jugándole Al revés Cada vez Y va más Cómodo Vale Vale No llegan ¿No? Bien Le da sin querer Al botón de subir Vale Buena Vale Perfecto Bien 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 Pues 30 Uf Casi Buen golpe Ese Esperaba algo mejor Pero bueno Está muy retirado No 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 me acordaba Tío Le he dado al botón este Que es un poquito más complejo En la red Y se me ha ido por eso Tío Si no Hubiese hecho un golpe Un golpe con el botón plano O algo Que es mucho más ¿Sabes? Mejor Pero bueno Buah Pedazo de bola ¿Eh? Pedazo que bola O sea Pedazo a punto Vamos a verlo repetido Porque madre mía Vaya paralelo increíble Que acabamos de hacer Típico de Grafa Pero en este caso Con el revés ¿No? Buah Vaya Donde ha dado En toda la maldita esquina ¿Sabes? Increíble No me No me lo esperaba La verdad No me lo esperaba Vamos a ello 40-15 de nuevo Muy mal Pablo Vale De todas formas Un gran golpe El de Nadal Un gran golpe El de Nadal Vamos a buscar el El Ace Bueno A punto Busco el El resto Ganador ¿Sabes? Vale Ojo Cuidado aquí Buena Vale Buena Esa también Ahí está Ahí está Un poco más potente Y lo ganamos Bien 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 A ver si puedo Voy a intentar Cambiar un poquito Las alturas De las bolas Vale Ahí estoy Fijaos Aquí estoy intentando Cambiar un poco Las alturas O sea ¿Dónde bota la bola? ¿No? Si más cerca de la red O más cerca de la línea De fondo Y tal Estoy ahí intentando Comprobar algunas cosillas Pues en saque Me cago en panini Bueno pues 30 30 nada De momento No he podido Tener ninguna oportunidad ¿No? Uf Vale Nos defendemos Se va a abrir muchísimo Buenísimo el golpe Vamos a verlo repetido Que también mola Ojalá hubiese Lo hubiésemos podido ver Desde la otra Desde el otro lado De la pista ¿No? Pero bueno Y bueno Aquí lo vemos ¿No? Se invierte Como se abre Y Placa Vámonos Vámonos Para el público Que se va a la bola Bueno pues Otro 40 nada La verdad que los Saques están siendo De momento holgados ¿No? Dentro que cabe No estamos viendo Ningún 40 Bueno Pocos 40 iguales Estamos viendo Incluso Pocos 40 30 Vale Buena esa Intento abrir Un poquito más Vale Está muy lejos Buah Vaya dejada mala No estoy acertado No estoy acertado Pero Está en una posición Un tanto extraña Bueno ya se ha recuperado Vale ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo hemos tenido Vamos Vale buena esa Bueno Vale hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Pero Ya Tarde Ahí no podemos Hacer nada Que lastima Tío Pues Tres iguales Tres iguales Saca el serbio Buena esa Va a llegar Nadal Dejada fácil Entre comillas Pero va a llegar Bien Y claro Llega estupendamente La bola está muy alta Y el paralelo Lo puede jugar Perfectamente Vamos a fijarnos Ahora mismo Es que la dejada Ha sido muy muy mala Muy mala La dejada Tocaba Bueno No lo sé Si tocaba o no La cosa es que ha sido muy mala Fijaos que la bola Tenía muchísima altura Y claro El paralelo Pues se antojaba Bastante fácil Igual debería Haber ido a cubrir El paralelo Buen saque ese Uf Como se me ha ido La bola para atrás Al final Metemos en pista Esa derecha Subimos Algo Que no estamos acostumbrados Joder Algo que no estamos Acostumbrados a ver Y que no vamos a ver más Porque como veis Subimos muy malo En re A ver si podemos Buena esa Lo que hay que hacer Buenísima esa Muy bien Me podía haber invertido Como ahora Que también te digo Que si Buenísima esa Viene el revés Viene el Muy bien el revés De nole También te digo Que si me invierto A ver Inviértete bien Pablo Al menos Vamos a sacar Un poquito cortado Para echarlo Madre mía Que si lo hemos echado Sabes Ha salido Bastante fresco El El saque Amigos Uf Como Ahí se ha notado Que la bola Me ha molestado Muchísimo Ese bote pronto Me debería haber echado Más para atrás Claramente Me debería haber echado Más para atrás Vamos a sacar un poquito Al cuerpo Joder colega Me la juego Pues ya está Ojo Cuidado Punto de break Esto lo soluciona Y yo fuera Casi Los grandes jugadores Lo solucionan Con un ace O con un gran golpe Durante El transcurso Del juego Si no te mueves Pablo Tío Al final Regalas bolas Colega Ya está Ya está Muy lento Pablito Muy lento Bueno no pasa nada No pasa nada Va Y Vamos No llego Mierda tío Y hoy vamos Estupendamente ¿No? Yo no sé Cómo cojones He perdido O sea En mi cabeza Era De momento Bueno Tenemos que romper ya En mi cabeza Era un 3-0 Nada Que me voy a tener Que poner Atento ¿Sabes? Voy a tener que Empezar a jugar De forma increíble Ya ¿Eh? Vamos La verdad Es que tampoco He estado yo jugando En plan Super ¿Sabes? Super Concentrado Corre 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 Madre mía Ese cortado Chaval No Mierda Pablo Lo teníamos ahí Lo teníamos ahí Pero Venga A ver si podemos Angular un poquito Y meternos Eso es Eso es Venga 15-30 Vamos a ello O sea 30-15 Perdón Bueno Muy buena Tío Prieta también Nadar con el revés Vale Buena Ese cruzado Buscamos otro Cruzado Buena Y buena Madre mía Chaval Madre mía Eso sí Nadal se está pegando Una muy buena carrera ¿Eh? No sé por qué Me había parecido Que subía Nadal ¿Sabes? Buena Esa también Buenísima Esa Vale Bien 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 40 iguales ¿Eh? También Últimamente Nadal Hace un break Y luego le hacen a él El contra break O sea que Dentro que cabe Vale Cuidadito Seguimos jugando Ojo Se le va Se le va Se le fue Vale Punto de break Lo tenemos ahí Me gustaría hacer un Resto ganador Pero me vale con esa Gran derecha Superangulada ¿Sabes? Vamos a ello Esta vez Hay que mantener El saque Pablo Hay que mantenerlo Boleamos De fondo Cortado La verdad que tenía El paralelo Para apretar Bien Pero Pero no sé Tío Vale Buena Un poquito más fuerte Va a llegar también Ahí llega No me lo creo Colegas Una dejada Nada Chaval Sabía que iba a buscar El paralelo Porque Otra dejada mala Fíjate como Ha estirado ahí Un poquito Ha levantado un poquito La pierna izquierda ¿No? O sea en plan De la carrera ¿Sabes? Un buen detalle ese En fin Otra dejada que hago mal No pasa nada Ya van 27 ¿Sabes? Esa red que me la levantan Eso no podía fallar Así que Bueno Buen revés Y buena derecha Me cago en todo Intento pillar el contrapié Pero no hay forma Buena esa Otra vez Esa bola tío Esa bola Un pelín más alta Igual Igual hubiese estado Mejor plana Realmente O sea más Más cercana a la red Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Lo sacamos de pista? Venga Estupendo Bien 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 También Tenemos que contar Estoy haciendo mucho Saque plano y tal Pero me gustaría Ahí está Ahí está Buena volea Bien movido Así que venga Variamos un poquito Con el saque También Que no No se la espere Siempre al mismo lado Vale Vale Golpe Y buen golpe Profundo Es lo que tenía que hacer Y he encontrado La línea O sea que Es que Ese bote pronto Me molesta mucho Tío Y no se que hacer Ahí en ese bote pronto No me lo creo No me lo Maldito creo Pide perdón De nuevo Ya van dos redes Que La suerte del ganador Gente La suerte del campeón Existe ahí Existe Hablando de suerte Recuerdo Un torneo No se si fue Cual fue tío El Open de Australia De 2019 Vale Preciso al menos Bien Que jugó Nadal Contra Contra Dominic Team Hicieron un gran partido Pero sobre todo El austriaco Porque No veas Como jugó Los primeros Set Fue Flipante El mejor juego Que vi A Dominic Vale Faltamos un poquito Más la bola Bien Mal Llegamos Corre Gracias Nadal Bueno Pues me dice De nada Colegui De nada Vamos a ver Si podemos Romperlo De nuevo Ahí lo tenemos Bien Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y podíamos Tener el 6-5 Tío En paralelo Uf Me va a machacar ahí Nos defendemos Un montón Vale 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 Llegamos A ese revés Y es el momento De atacar Es el momento Ahora nuestro De atacar Vámonos Buenísima defensa Defensa que ha pasado Ataque Directamente Vale Muchas dobles faltas También está haciendo Nadal Eso Puf No sé Es que A ver Es que Nadal Si está muy bien Con la derecha O sea Si está bien Con la derecha Nadal Gana Pero Si está bien Con el juego De piernas Que lo veo Super bien Con la derecha Con el revés Y demás Aunque haga doble falta Yo creo que no va a haber Dentro de que caben Muchos problemas También es verdad Que También tendremos que ver La importancia De la De la doble falta No es lo mismo Hacer una doble falta En un 40-15 O en un 40-nada Que hacerla en un En un nada-30 O un nada-15 Eso Eso te complica De sobremanera Y Y lo ha hecho Nadal No sería la primera vez Así que Buah Que ganas de mañana Tío Que ganas de mañana Es que me pongo a pensarlo Y que ganas de mañana Por cierto Muchísimas gracias Por El apoyo Que ha habido En el Venga Joder No me sale Tío No me ha salido La dejada bien Aún así Suficiente Porque no ha llegado Y la animación De Nadal Después de parar Me ha molado También muchísimo Ahí vemos Los calcetines Manchados De De tierra batida El sudor En la ropa Esos detallitos Muy guay Bueno Vamos a pasar El segundo set El primero lo hemos ganado Eso está bien Porque significa Que entonces Ganarán a Nadal En la realidad Pero nos quedan Todavía dos sets Más A mí se me ha ido La olla Pues sí Pero Bueno Buena Ya está ¿Cómo? 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 Lo he pensado ¿Sabes? ¿Cómo lo he pensado Que me iba a ser Un globo o algo Tío? Estaba Muy en el centro A lo mejor tenía complicado El buscar ángulos La verdad He dicho No sé Es como que He visto perfecta La jugada ¿Estamos subiendo? Estamos variando El juego Y a lo mejor Es lo que va a tener No, tampoco Es que Nadal En los passing Es también Algo de la casa ¿Sabes? Bueno Un cortado Que ha salido Un poco extraño Muy buena Ah, que hemos llegado ¿Qué cojones? Que no me lo No me lo he creído Tío, ¿sabes? No me lo he creído No me lo he creído Pero para nada ¿Quién se lo cree? Toma ex Toma ex Algun ex tenemos que hacer Hombre Algun ex tenemos que hacer Ya está Finísimo Vámonos Empezamos fuerte Ganamos el primero Rápido Y venga Le dejamos con la patata caliente Nadal A ver qué pasa Esa, esa bola Vale Buen golpe que he hecho ahí Y este Se me va, tío He llegado ahí Un pelín Mal colocado Mal ejecutado Sobre todo Más que Quiero hacer algún resto Ganador Tío, ¿qué? ¿Quién es ¿Quién es mejor Restador? Nadal O Jokovic Se supone Se supone Que estadísticamente O al menos Hace unos años Era Nadal ¿Vale? O sea Se supone que Estadísticamente hablando Nadal Es mejor Es mejor Es mejor restador Que Jokovic Con muy poca diferencia Pero es mejor Ahora bien Nadal se pone A 200 metros ¿Sabe? Que se pone En la pista En otra pista ¿Vale? Se pone en un semáforo Directamente Se pone en la carretera No se pone Ni siquiera En Dentro de Dentro de Todo el estadio Y demás Vale No se como hemos llegado A eso No se tampoco Como estoy jugando Estoy jugando Lamentable Ahí hemos Ahí he hecho Un golpe muy malo Tío He hecho yo Un golpe muy malo Se me ha ido Con este punto Horrible Se me ha ido A mi la olla Por completo Pero bueno Venga Bueno No hemos llegado ahí Vale Pues uno igual La patata caliente No se Cuando explota Pero Espero que aquí no Espero que en mi lado No Si podemos ganar De dos golpes Mejor que mejor ¿Sabes? Uf Vale Bien anguladito Y ya estaría No hay que pegarle Tampoco Super 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 fuerte Vamos a moverle Un poquito A ver si puedo Y ahí sí Ahí sí que lo tengo Entre la altura Y demás Va Perfecto Vamos con el efecto También Podría haberme invertido Ahí Pero al final Bueno Buena derecha Su herman También jugó bien Eh Parecía una dejada Pero al final Ahí Eso Muchas veces Que Que a lo mejor A un jugador Le hacen una dejada De que Técnicamente Puede llegar Pero que a lo mejor Pero que a lo mejor Como al final La dejada Algunas veces También va muy Porque si tú estás Haciendo una dejada Del fondo Obviamente no puede ir A pocos metros Sobre la O sea Sobre el suelo De la pista Tiene que pillar Un Una buena altura Entonces muchas veces Parece que la bola Va a ir más rápido O más O sea Que está haciendo un golpe O lo que sea Y parece que va Pues va rápida Que va en plan Liftada O algo Buena esa Pero Pero nada No hay No hay posibilidad De alcanzar esa bola Así que A ver si metemos El Eris Vámonos Bien 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 Manteniendo Manteniendo A ver Si podemos romper Tampoco queremos humillar Yo quiero un partido así Yo quiero Que haya peloteos No quiero yo Un 6-1 Corre Ahí lo tengo Ahí lo tengo fácil Ahí lo tengo fácil La próxima vez Vamos a intentar Bueno a ver No me voy a poner A jugar con Nadal En plan Venga toma Te voy a hacer una Un globito A ver si haces el gran Willy O algo No 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 Ni de coña Sabes Tomándolo Ni de coña Porque Es que si no Me puede ganar Me puede ganar Perfectamente Que mal lo he hecho Buena zancada Cubro este lado Vale Intento cubrir el centro Pero ya Eh Muchas cosas que parar Además ese paralelo Si lo hubiese hecho O sea ese paralelo Ese revés Si lo hubiese hecho paralelo Buena Nadal Buena Buena Pero estoy ahí Atento Ojo Cuidado 15-40 Dos bolas T-break Dos bolas Para romper A ver A ver si hago algún Ahí lo tenemos Con un poquito De profundidad Y de velocidad No llega Es que ese revés Nadal Está yendo En carrera Sabes Y al ejecutarlo Y tal Pues Se pasa de frenada Pero también es que Es lógico Otra vez Que malo soy Por Dios Que malo soy Tío Que mal lo he hecho ahí Que mal lo he hecho ahí Pero bueno Ahí también Buena Y buena Me gustó un punto Que se vio En el Segundo set No En el tercer set Entre Berrettini Y Djokovic Que fueron como Dos tejadas Cruzadas Luego No fue Fue como Un golpe súper Cruzado De Djokovic Me parece Berrettini Quiso hacer La dejada No, no, no Fue una dejada O un cortado No lo sé Pero fue un Un golpe Cruzado De Djokovic Muy cercano A la red Berrettini llegó La echó A la izquierda ¿Vale? Cruzada a la izquierda Y La típica ¿No? La típica dejada Y bueno Pues Djokovic llegó bien Dentro que cabe Pero tenía el paralelo Fácil Y por No sé Por quererlo hacerlo Bonito O algo Esa molesta No Pues al final Falló Y esa Bueno Hablando de regalar Hablando de regalar Ojo que llega No he dicho nada Ahí lo tenemos Buenísima Ojo con lo de regalar ¿Eh? Buah Pedazo de saque Que hemos hecho Tío Vale Profundo Bien Estoy jugando bien Estoy jugando bien Flexionamos un poquito Las piernas Ya un poco Agotadas A tomar potasio Ahí a tope Venga Yo estoy en contra Realmente Un poco De las De las cosas Que se toman Los tenistas Porque al final Te estás tomando Cafeína Te estás tomando Muchísimas cosas Es verdad que Si para jugar A ese nivel Pues necesitas tomarte eso Pero Entonces ya hablamos De que Yo Que diferencia hay Entre Muy exagerado En lo que voy a decir Entre eso Y que No sé Digamos un partido Entre máquinas ¿No? Si es que al final No sé El que tenga mejores potingues Tendrá mayor ventaja O sea No sé si me explico O sea que yo soy más partidario De No de comida Que tenga cafeína ¿Vale? A eso voy Porque al final La cafeína Es un estimulante Y joder Es que El problema es que Como es legal Y todo el rollo Pues Entiendo del potasio Entiendo todo eso Lo entiendo Que es importante Si no También los calambres Pasarían muchísimo más Pero O sea Soy partidario De ellos Hay cambio de lado ¿No? Pues te puedes tomar Yo que sé Un plátano Una frutita O algo Eso Lo veo yo bien Pero Tomarte Un sobrecito Con cafeína No sé cuánto De potasio No sé cuánto De magnesio No sé cuánto De tal Yo eso Personalmente No lo veo No lo veo No me gusta Porque Porque no lo veo Realista ¿Sabes? Uf No hemos fallado Hoy el El restito El primer resto Que fallamos ¿No? Buena Bueno 4-2 Si mantenemos el saque Pues lo tenemos ¿Vale? Así que Que no se nos vaya La olla ¿Por qué siempre Que se habla Y se dice Venga Vamos a ganar este Pues se pierde Tío O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Buena derecha Bueno También La derecha Y aquí me va A apretar Muchísimo Pues nada Ya está Vamos a echarlo Anda Se me están yendo Muchas Vale Buena Se me están yendo Muchas Por muy poquito Por muy Muy poquito Buena esa Buena esa Como me gusta La bola Que está ahí Esa altura En esa Parte de la pista Intento pillar Contrapie un poco Pero que va Se la he dejado Super fácil A ver si Encontramos el ace Tío O algo Nada Tío Por favor Échamela a mí Pues nada Contra break He hecho Me cago en todo Cable Tío Me cago en todo Cable Es que es decir A para que pase B Tío Y es que Bueno Vamos a tener que jugar Un poquito más serio También Culpa es mía A ver No me he dejado Por si alguien Lo piensa En plan No se ha dejado Para hacerlo más Los cojones De hecho Me estoy asando aquí Y prefiero ganar Un 6-1 6-1 Pero Pero la verdad Es que soy subnormal Esa es la verdad Bien Ah tío Que va Que va Vale Que corra Que corra Perfecto Y no he llegado Venga va Devuélvemelo Estamos jugando Buenos paralelos Vamos a jugar cruzado Para que Haya mayor distancia De bola Y me de tiempo A recorrer La pista Porque llego a hacer El paralelo Nadal llega Bastante bien Y además Con el revés A dos manos Se angula Muy fácil Que por cierto Yo entre el revés A una mano Y el revés A dos manos Lo veo muchísimo Más cómodo Para angular Las bolas Sabes Sobre todo Mientras más cerca De la red Estás Sabes Y más ángulo Les quieres dar O sea Lo veo Súper Súper fácil Más que nada Porque al final Como que estás Más cerca Del cuerpo Y como que tienes Mejor transferencia De giro O algo así Es como Lo que noto Vale No estoy hablando Nada de Que yo haya Visto algún estudio Nada Sino por experiencia Más que nada Porque yo juego De revés A una mano Y a dos manos Dependiendo Como me venga También por supuesto La bola Me viene más pegada O sea O también como La gana que tenga Yo de colocarme Muchas veces Pero no sé La verdad que Además también En los partidos Lo veo mucho ¿Sabes? Buen revés Buen revés Ya era hora Ya era hora Otro más Vamos 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 Bien Buen ángulo Y fácil ¿No? Perfecto Lo celebramos Por supuesto Y tenemos El 6-3 6-4 6-3 Quedaría muy bonito En un 6-2 La verdad Quedaría muy bonito Un 6-2 En plan Degradado ¿No? Gradualmente Así que bueno A ver que tal A ver que tal A ver si el cansancio También se va notando Cosa que ya os digo Yo que en este juego Como que no Estamos muy en el fondo Estamos súper defensivos Ahora mismo Súper defensivos Buen paralelo Vamos a meternos Ahora sí que nos metemos Buen a derecha Llega Bola muy muy alta Pero Lo tenemos ahí fácil Lo tenemos ahí muy fácil Vámonos Buah Sacazo Bueno Primer saque realmente Que me hace así ¿No? Tan a Tan al pasillo Realmente Porque los demás Eran más liftados Que otra cosa Creo yo Eran más Debido al A la altura Que tenía el El saque Vale 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 Ese adelantamiento Ha estado muy bien Le hemos dado Quizás la misma velocidad Que tendría la bola Si la hubiésemos esperado Pero como nos hemos anticipado Un poquito Pues se la hemos devuelto Pues Antes Venga Ese revés Ni de coña Ni de coña Bueno Treinta iguales Dos puntitos Pablo Dos puntitos Corre 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 Ala chaval Ala chaval Segundo golpe Que hace Nadal Regalándome el punto Y que yo Lo pierdo Además Tío Desgraciado Me he quedado Me he quedado Observando mucho a Nadal ¿Sabes? Bueno Poco a poco Poco a poco Jugamos preciso Vale, vale Jugamos preciso Pero es que Nadal es Nadal Ojo Cuidado Ojo Se viene No me lo creo No me lo creo Ya está Lo ha ganado Lo ha ganado Increíble Punto del partido Muy bien ahí en la red Nadal Me cago en Panini Buen globo Quítate marca Por favor Quítate Quítate No, su puta madre Siempre me pasa lo mismo Es que soy gafe Siempre que hay Una cosa de esta ¿Sabes? Para ver bien el El punto Bueno, espero que luego se repita la verdad Cuando se termine el set Lo malo es que claro Cuando se termine el set Se terminará el partido Si gano Por supuesto Y el tema es que Que a lo mejor no se muestra El punto de Nadal La verdad es que no lo sé Bien Fuerte ahí Qué coraje Sí, sí Nada, está jugando muy bien Muy profundo Vale Esa la podríamos haber machacado mejor No hemos Culpa mía Creo He intentado hacer una contradejada O algo Y yo creo que hubiese llegado De haber sido otro golpe Porque como que tarda mucho en ¿Sabes? En realizarlo De hecho creo que ni le he dado Pero bueno En fin Tío, se me van todas un poquito Me cago en Panini ya, eh Esa es Esa es Ese giro Rapidito de hombros Para buscar el paralelo Y aquí bola fácil Que metemos Vale, bien, bien, bien Algunas veces se nos complica El servicio Otras veces Pues lo hacemos así de fácil También depende del resto de Nadal ¿Sabes? Lo mismo Uy, lastima, tío Lo mismo le pasa a él, ¿no? Dependiendo también de nuestro resto Otra vez, tío Esta vez Ese cortado Ese efecto Buah Como me ha fastidiado, eh Que por cierto Al principio del partido Contra su arma Le metió Le metió un buen cortado Y como se apreció Ese Ese efecto cortado En el saque Buena Muy buena, eh Buenísima Buenísima Esperando la bola, tío Me gustaría haber boleado Esa También te digo Hubiese molado Muchísimo Pero eso en este juego No está scripteado Creo Bueno, no O no Al menos de esa forma Bien, bien, bien Ojo, eh Ojo Cuidado Que nos ponemos Con otras dos bolas De break Debería haber reventado Esa bola Amigos Debería No, no, no No subas, Pablo Es que se me ha ido la olla Y le estaba dando Al botón de correr O sea El botón de subir Bien Hemos pillado ahí un poquito El contrapielo Falla Tenía que haber reventado Esa bola Que me había parado La red Porque hay Las típicas Esa bola era para Reventarla Y he hecho Me he equivocado Y he hecho un cortado En encima de derecha ¿Sabes? Flipalo La El golpe más raro Del mundo ¿Sabes? Ojo Boleamos ahí Nos hemos visto obligados De lo profunda Que era Y nosotros Que estábamos un poquito Metidos Vale Esa le va a molestar Y se le quedó En la red La gente se llama Las manos en la cabeza Está gracioso Eso también Buscamos ese cortado Del que He hablado hace un momento Bueno, igual Eso no era Lo más Inteligente Ese paralelo Se sabía Muchas veces Bueno, ya está Ya está Muchas veces Si veis La colocación Del contrario Y demás No sé Le he dado Al límite Esa bola De verdad Al botón Yo le he dado Al límite Porque No sé Como que He querido darle Y mi dedo No actuaba Ha dicho No, no Yo paso esta vez El cerebro Lo manda Yo tengo libertad Propia Y vaya Contrapié Vaya rotura De tobillos Ayer Muchísimos Tenistas Llevan Tobilleras Para Además Es súper Recomendable ¿Sabes? Porque es que A esos niveles Protecciones Es una Gran Putada En tobillo Es que pierden Muchísima Movilidad Es increíble Lo que pierden Y de sensaciones Y de todo Pero bueno Igual Imagino que Como cualquier Más o menos Otra Lecí Vale Ya está No sé Intento buscar ahí El Quemamón Ah tío He querido hacerlo bonito He querido Hacerlo Cruzadito Tenía mejor El paralelo Quizás Porque le pillaba El revés A dos manos El cual es un golpe Al final Que tiene menos El alcance Ya que A una mano Pues se llega mejor ¿No? Sobre todo Porque también Puedes abrirte También un poquito Mejor de piernas Y estirarte más Al ejecutar el golpe Que a mí La verdad es que Me flipan Los golpes Que hacen Su arman Por ejemplo ¿No? Porque En su caso Como es más bajito También Pues Ah tío Vaya fallo Vaya fallo Vaya fallo He intentado buscar El contrapié Al final Iba Iba a hacer El paralelo Pero después He dicho No, no, no Que tengo el contrapié Que tengo Que lo tengo Pues no Pues no lo tengo Bien Y Nos hemos invertido Sin quererlo Ahora sí Ahora sí Que los quiero Porque Quiero rematar La faena ¿No? Este Este pelote Lo que me va diciendo Que su arman Como Bueno Es Muchas veces O se tiene que anticipar Las bolas ¿No? Adelantarse Para Pillarlas Cuando van subiendo Y todo el rollo O bien Si está más atrás Y tal Las bolas Que van muy arriba O sea Por encima Del hombro Por la oreja O incluso Sí Por esa zona Para mí es que son Súper complicadas ¿Sí? Tanto a reveja Una mano Como de derecha Como de todo Como de derecha Dos manos De todos los golpes ¿Sabes? He visto el contrapié Creía que me lo comía Porque creía que había parado Tarde Pero En fin He podido alcanzar Y que no me afectara El contrapié Pero ¿Va a llegar? No, no Eso La he visto muy fácil La he visto muy, muy fácil Bien Buen golpe Uf Me la quito de en medio Un poco ¿Eh? Ya está Está Uy Ya está Ya está No, eh Que al final Me gana Llegamos Profunda Por favor Ahí está Ahí está Lo ha hecho muy mal Nadar ahí Ha perdido esa oportunidad Que tenía Así que Vamos a echarlo al banquillo Fuera de aquí Vámonos A la grada Lo hemos echado Puede ser alguna Alguna locura ¿No? Bueno Locura 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 Ya está Para tu casa Djokovic ¿Qué haces? ¿Alguna vez? He visto Pero es muy raro Tío Muy raro Que suba Djokovic Muy, muy Malditamente raro Vaya Un golpe fuerte Un golpe fuerte Pero no preciso Era igual más interesante Un golpe Preciso Que un golpe fuerte Hablando de precisión Nadal está fino fino Vale, bien Las ganas ¿Vale? Las ganas que he tenido De hacer una dejada Madre mía Ahora saldría el gif De Vegetta Sobre 9000 ¿No? Puntos de poder Pero En fin Vale, pues 4-2 Ojo Cuidado Que Voy a intent Corre Ya está Tío Hay que hago Hay que hago Es que Iba muy forzado Ahí no puedo hacer nada La bola Además Ya estaba cayendo Estaba muy baja No podía hacer un golpe ganador Ni O sea Un golpe muy muy fuerte Porque al estar tan baja La pelota Si hago un golpe plano fuerte Se va de la De la pista Liftado Sí, pero Complicado ¿Sabes? Buena esa Joder Nadal Colega ¿Cómo la sube? Nada Ya está ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fallo Fallo del juego Bueno, no pasa nada Eh Bueno Bueno Vaya 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 Resto ¿Sabes? Pues 40 Nada ¿Podremos remontar esto? Pues molaría Remontarlo Pues no Ese golpe Es súper Tísimo Yo quería Un 6-2 Tío Era el momento Perfecto Para Muy mal Muy mal Muy mal También Buena Fuera Tenía que haber hecho un golpe normal Porque no llegaba Nadal Tío Y se me ha ido a mí la olla Joder Pablo Qué inútil Qué inútil Tío Nada 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 Joder Me estoy poniendo nervioso Va Bien Bien sacado Vámonos Esa red Esa red Si la toca Sin Nadal Después de dar la red Se repite La bola ¿Sabes? O sea Es como si hubiese sido una red Normal y corriente Vale Vamos a sacar cortadete Lo que hace el miedo Vale 40-30 Estamos en un momento Súper crítico Vamos a buscar el ace Dios Pues ya está Coraje que tiene que dar ¿No? Que vayas Un Nada 40 Ganando Y que de pronto Boom Que no es el caso ¿Vale? No ha sido un Nada 40 Vale Buenísima esa Y Apretamos Bien Bien Salvado Salvadísimo Ya me veía yo Que lo perdía Me cago en panini Tío Ah Ese cortado me fastidia No lo veo No he visto el cortado Ese Venga Me encantaría Hacer Un resto ganador Tío Me encantaría La verdad Ya Me equivoco Me equivoco Me esquivoco Profundo Nos vamos un poquito Hacia delante Demasiado Creo que nos hemos ido Pero bueno Y ahí lo tenemos Porque ese revés Podría haber sido Un ganador De haberlo pillado Un plin más Atrás quizá Ojo Va a llegar Vale Ya está Uf Me he puesto nervioso Para pasarlo La verdad Punto de partido Dos bolas Vale 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 Tenemos Vamos a ver si podemos Nada tío No podemos No hubiese gustado Pero Ya está Ya está Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pues nada gente Espero que os haya gustado Mucho 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 646363 Espero que dejéis ahí abajo En los comentarios Para vosotros Quien creéis que ganara Tanto Esta semifinal Como la final Ya sabéis que en el canal Tengo una encuesta De quien iba a ganar La final Así que Bueno Veremos a ver que pasa Tanto Suarman Como Berrettini Han sido ya eliminados Veremos ahora Que pasa con Sberababa Como a mi me gusta decirlo mal Y Sissipas Ya digo que yo apostaría Por Sissipas Y que Tiene bastantes Posibilidades A lo mejor Más de un 30% De poder ganar Este Roland Garros ¿No? Incluso Porque al final No sé La verdad que ha tenido un cuadro Dentro que cabe bien ¿No? Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Recordad que tengo más vídeos De Toe Spin En el canal Incluso retos En plan ganando Solo a dejadas O solo a globos Y cositas así Un poco locas Y también Muchos otros juegos De Tenis Que por cierto Molan bastante Así que Nada Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós Bye Bye Gracias.